¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rean Apocalypse Sims, estamos casi justo, no lo dejamos, ya que como apoyasteis muchísimo el vídeo con likes, hicimos el Speed Sims de Alisa, ¿vale? Algunos de vosotros a lo mejor no le habéis visto un cambio sustancial, pero bueno, como sabéis, no la podemos cambiar, ahora mismo es bastante vagabunda, no tiene acceso, pues, a cortarse el pelo a lo mejor sí, pero tampoco un corte moderno, porque claro, se lo haría ella como puede, tampoco es que se lo vaya a tintar, en fin, hemos cogido y hemos hecho la Alisa pequeña en Alisa adolescente, o sea, por eso es prácticamente igual, pero más grande, porque es Alisa, al fin y al cabo, así que bueno, vente para acá, ¿vale? Para que te veamos, te echemos un vistacillo, o sea, yo estoy muy satisfecha con cómo ha quedado, porque es un poco complicado coger a la niña y siendo niña, hacerla adolescente y que sea ella, o sea, que la veas y digas Es que es ella, es que es igual, bueno, pues, aquí la tenemos, si la he hecho tan, tan delgada, es porque estamos en un contexto apocalíptico y come poco, porque no tiene acceso a comida, ¿vale? Ya sé que muchos, ay, siempre haces los Sims muy delgados, está muy delgada, es que no puede comer, o sea, come poquísimo, come comida podrida, porque os recuerdo, estamos en un apocalipsis Así que bueno, tenemos a Alisa, es de noche, ¿vale? Yo creo que ahora tenemos más rango de acción, ¿vale? Vamos a ver, vamos a excavar esta zona, de hecho creo que ya puede cosechar plantitas, o sea, esto va a ser... Ya no necesitamos un adulto, o sea, ya nos estáis viendo, o sea, ya somos una tía que puede sobrevivir, somos adolescentes, ¿eh? Tampoco es que nos vayamos a ir en plan de ya lo puedo con todo, somos adolescentes Vale, a ver, quería ver... De hecho, cocina nivel 1, no hemos cocinado absolutamente nada, 0%, ¿vale? Pero parece que es como que se nos ha desbloqueado la opción de cocina Ah, vale, digo, no oigo nada Vale, ahora, ¿qué lo podemos cosechar todo? Habilidad de jardinería, bueno, por si no lo visteis en el episodio anterior, ¿vale? Cuando hicimos el cumpleaños de Alisa, la hicimos botánica autónoma Yo creo que esto viene muy bien para que pueda sobrevivir y para que pueda, en fin, ya sabéis Si ya puede cosechar, puede plantar sus propias cosas para sobrevivir, o sea, que no está ni tan mal Vamos a aprovechar a venir para acá, corriendo, que todavía es pronto A ver si no nos cruzamos con nadie Cometelo, que tenías un hambre, que te morías De todas formas, ya podemos cocinar ¿Vale? O sea, no me lo puedo llevar, pero, pero vamos, me lo voy a llevar de canteo Ya podemos cocinar, así que ya no dependemos tanto de que la gente haga cosas ¿Vale? Si veis aquí, este icono es básicamente que justo cuando hemos llegado a empezar La parca, que todavía seguía por ahí, ha quemado la zona de la hoguera Y poco después se ha ido y me ha dejado el incendio y está Dani durmiendo Y así como de, pues vale, algo tendrás que hacer con tu vida Vale, ya hemos comido, vamos a movernos rápido Vamos, no puedo cosechar esto, esto tampoco Está demasiado incómoda Vale, pues vámonos a casa Y de hecho vámonos rápido Vale, vámonos aquí ¿Qué vas a hacer? Nada, no te vas a poner a tirar nada O sea, es que lo mismo te pillan por el camino No sé, no quiero No quiero que te pillen Bueno, en algún momento, ya que somos adolescentes Y logramos meternos en alguna casa Que tenga un armario Si conseguimos que ese armario tenga ropa más o menos molona Pues intentaremos cambiarla Ahora mismo, pues ya estáis viendo Las pintas que llevamos son interesantes Así que vale, vamos a ducharnos Ya que estamos un pelín regular Y esto, pues os imaginaréis, ¿no? Esto es el adiós Lo que vamos a hacer es Decirle a Dani Que ya no hace falta que sea nuestro cuidador De hecho Bueno, aquí tenemos jardinería y demás Si veis que hay aquí dos tipas Tampoco le deis mucha más importancia, ¿vale? Esto ha sido para que yo pudiera sacar a la parca En el capítulo anterior Como veis, ahí pone amigo Y pone cuidador Dani Esto es El adiós ¿Vale? No tiene más misterio Ya no hace falta, de hecho Vístete, vístete Por Dios, que no te vea Dani así Es que la veo mayor Y me da ahí como un poquito de Retirar como cuidador Escúchame Dani Adoptar como cuidador Retirar como cuidador Vale, pensaba que iba a hacer algo más Vale, ya no es cuidador Vamos a dejar que haga pipi ¿Podemos hacer algo con esta? Cosechar Parece que en este momento no hay nada que cosechar ¿Has hecho pipi? Quiero trabajar amistad con alguien Pero esa persona no quiere ser mi amiga ¿Cómo puedo hacer que lo sea? Madre mía Estamos un poco irregular, ¿eh? Vale, contar historia dramática La historia dramática es Que nos separamos Dani, nos separamos Has sido un buen cuidador Me has cuidado bastante Pero ya por fin puedo valerme por mí misma Y no necesito que me sigas cuidando Así que ya te puedes marchar Hacer tu vida Y todas esas cosas Pone caras Mirad, mirad qué caras Pone caras en plan de No quiero irme Por favor, no hagas esto Pero es lo que hay Es lo que hay, Dani Es lo que hay Vale, así que yo me voy a dormir Vale Y tú márchate De hecho, él Tiene cosas en el inventario Creo Tiene él Pues eso Tiene comida Tiene una cama Así que Estás además hecho polvo Así que bueno Ya te puedes ir Mea, mea Hace el favor Hace el favor O sea, si estás tan mal Haz un pipi Y lo que vamos a hacer Es sacarlo de la unidad doméstica Lo vamos a devolver Con el resto del grupo Nos ha sabido muy mal a todos Pero bueno Alisa tiene que volar Además ella quiere Continuar avanzando Dani no se quiere mover del barrio Así que Este es el adiós Ya estamos aquí Como estáis viendo Finalmente Estamos solo con Alisa Así que bueno Ahora que estamos solas Y ya no tenemos a Dani Ya tenemos realmente El dinero que ella posee Vale Entonces ella ahora mismo Tiene 15 de simoleones Vale Va a decir 15 de oro Tiene 15 simoleones Entonces lo que vamos a hacer Es empezar a vender cosas Ya que a ella pues le interesa Me da miedo Me da un poco de miedo esto Esto que se supone que es Vale Esto es una maceta Vale Entonces Podemos empezar a plantar cosas Lo que pasa es que Lo que pasa es que Me las quiero llevar Sabéis O sea Lo que me fastidia un poco Es que no ponga Meter en el inventario Pero bueno Tenemos Ni más ni menos Aquí hay una Dos Tres Y cuatro macetas Que yo vea Vale Entonces Vamos a ir ¿Cómo vas de dormir? Vale Vas bastante bien Vamos a salir Vale Está tensa Bueno Por lo del incendio Que no habéis visto No, 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 no De las bichas estas Vale Entonces Gracias amiga Vamos a coger Vamos a empezar A organizar Esto Vale Como Pues bueno Básicamente Como si las estuviera cogiendo Ella Y las hubiera Ordenado Un poquito De hecho Yo creo que las podemos poner Bueno Ahí tenemos el cubo Y si las ponemos Es que claro Aquí detrás está Vale Ahí Yo creo que perfecto Esto que maceta es Aquí no hay nada que clonar Parece que es una maceta especial De estas que se pueden hacer con carpintería Igual que todo esto Descartar obra de carpintería Sentarse Crear copia Vale Vamos a ver De lo que tenemos aquí Cebolla Arraste este elemento al mundo Para realizar esta acción Vale Plantar Hemos plantado una cebolla Fresas Oh 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 Vamos 15 solo Vale Aquí tenemos setas Me pregunto si puedo Seta también La puedo plantar Aparte de setas Bueno Las fresas Vale También Las podemos plantar Y creo que ya no tenemos nada más así comestible Tenemos las cebollas Las fresas Y las setas Vamos a plantar otra seta Porque es de lo que menos tenemos Vale Así que la plantamos también Porque ha salido dinero Salía como dinero Pero tenemos 15 Seguimos teniendo 15 Vale Esto Echaos una siesta Vale Comprar semillas No quiero regar Esto es Regar Vale Me imagino que las riega todas Si Las empieza a regar todas Planta algo Tres veces ¿Qué más ponía? Quitar hierbajos O regar plantas Bueno Ah vale Lo que estaba saliendo Que me estaban dando Era Los puntos estos Vale 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 Bueno Hemos vuelto Ya tenemos nuestra plantación O sea que ya podemos Sobrevivir Un poco mejor Y lo que vamos a hacer Es movernos A buscar Si nos podemos llevar Algo de este solar Además de que este solar Tiene aquí como piedras No sé si estas Nos las podemos llevar Vale O a ver si podemos Llevarnos algo Ya que ahora que soy adulta Puedo meterme cosas En el inventario Como veis Esto se quemó Tanto el banco Como esta Cama plegable Se quemó Lo quemó Dani De hecho La primera vez que llegamos Pero cuando la parca Llegó Ha quemado también La lámpara portátil O sea es como de WTF La que me has liado En un momentito Así que vamos a ver ¿Por qué estás limpiando? Bueno Vamos a fertilizar esto primero Hacer ñiqui ñiqui Tiene un arbusto ¿Por qué? Por estar cerca De un arbusto Bueno Lo que vamos a hacer Es viajar hasta aquí Vale Visitar residencia Yo sola A ver No te vayas a cruzar Con esta Vale Es una adolescente Ahora de repente Hay bastantes adolescentes Mirad que pinta Tiene esta Y si forzamos A hablar con ella Sería la primera vez Que empezamos a forzar La interacción Vamos a ver Vamos a ver Si se va este Párate Vamos a hablar con ella Nos lo vamos a Vamos a forzar Vamos a forzar Que flipas Ahora tiraremos Obviamente Para saber si está Contagiada O si nos contagia Y tal Pero bueno La vemos Nos vamos a cruzar Con otro Con otra Vale Voy a tener que tirar Dos veces Vaya Ahora resulta Que se pone a hablar Con ella Presentación amistosa No, no Pero no quiero que hables Con ella Quiero que hables Con esta Graciosa No Bueno Va Graciosa Está muy triste Vaya dos Vagabundas Chaval Bueno Vamos a tirar Vale Vamos a poner Esto No Solamente quiero Uno Vale Un resultado Ya voy a tirar Yo varias veces Primero Vamos a tirar Por esta chica Vale Por la que tenemos Enfrente Un 6 No Hemos sacado Un 10 Así que Nos puede contagiar En otro momento Y ahora vamos a tirar Por la otra Por la que tiene La camiseta Esa En plan Así como Japonesa China rara Un 4 Vale No nos ha contagiado Ninguna de las dos Pero bueno Vamos a hablar contigo En plan Un poco A ver si se te pasa Y tal Y toda la pesca Es por conocer a alguien Es que no conozco a nadie Consolar por muerte Se le ha muerto a alguien Claro no Es que estamos todas fatal Sinceramente Habilidad de carisma Quejarse de lo injusta Que es la vida Es super injusta Tía O sea Nos ha tocado vivir En un contexto Horrible De hecho Tiene Vale Tiene acné Parece Bueno Me voy a despedir De ti Intentar animar Bueno Lo vamos a animar Y después de esto Nos vamos Nos vamos a ir A este solar Porque como os digo Quiero investigarlo Un poco Así que Vamos a visitarlo Nosotras solas Ya estamos aquí Y parece que la amiga Nos ha perseguido Entonces Déjame vivir Esto lo podemos encender Pero Había alguien ahí abajo Hola Yo juraría Que he visto Alguien aquí Abajo Escúchame 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 ¿Dónde vas? Bueno Como podemos seguir Cosechando cosas Vale Vamos a buscar Aunque me da un poco de miedo Ahí había alguien Yo ahí he visto a alguien O sea No era un fantasma ¿Verdad? Uf ¿Se mueven? Vale Se mueven Vale Estamos encontrando Ranitas Y cositas Y tal Vale Vamos a recoger Oye Esa Esa piba ¿Qué has cogido? No, no, no Lo rompas Nada Bueno Ya lo he usado Vale Pues nada Vamos a movernos Nada Tenemos un mapa Que lo usaremos En algún momento ¿Esto qué son? Bueno Pues cosechamos Las rosas Aunque no sé Si nos van a servir De algo Un policía Esto No se puede cosechar Cosechar Claro Y aquí abajo No podemos ir Es todo muy raro ¿Qué pasa? Ah, que ya se ha puesto pocho Vale A ver Estas plantas No Estas creía que podía Escúchame Me voy a sentar Me voy a sentar Vale Y me voy a quedar aquí Esperando Yo he visto a alguien O sea Yo he visto a alguien ahí Ahí había alguien Y no parecía precisamente Un fantasma Alisa ¿Qué pasa? ¿Que tienes hambre? Vale Pues si tienes hambre Te vas a comer una cebolla A ver ¿Eso cuánto le da? Le da poquísimo Comer cebolla Mira Champiñones Tengo bastantes más Comer seta Y fresas Comer fresa Por lo menos No estamos comiendo Comida podrida Así que a mí Me parece que esto Es un buen plus Mira Vas a esperar aquí Y si hace falta Te echas una siesta Que estás un poco reventada Esperando A ver si aparece alguien Porque es que yo He visto a alguien ahí Estoy segura Bueno Llevo ya un rato Y ¡Aaah! Justo ahora Se está oyendo La motosierra Que se oye de fondo Pero espérate Que aquí hay un tipo Me estás diciendo En serio Que no puedo hablar Con él Oye Escúchame Vamos a ver O sea Puedes hablar Con él A gritos ¿Sabes? No me lo creo Puedes hablar Con él A gritos Escucha Me voy a quedar Aquí mirando Sí, sí Sentarse Aquí me quedo ¿Cómo? Ah, digo Ha desaparecido A ver si es que ha pasado eso antes No, 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 no Te vas a sentar Que quiero ver qué pasa Quiero ver dónde va O sea Aparece y desaparece O es que consigue trepar De alguna manera Que no, Alisa Que no Te vas a quedar ahí sentada Que no Sentada ahí A ver ¿Puedes hacer algo De diversión? Sí, con el móvil Puedes hacer algo Con el móvil Igual que está él Quiero ver qué hace Quiero ver dónde se va Ojo Que por fin Después de toda la noche Vale, Alisa Está aquí Pero no se va a ninguna parte Después de toda la noche Se ha movido Vale Que aquí hay un ¡Aaah! Una puerta Hay una puerta Hay una puerta Vale No, 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 no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver No Ver corroesetas No Cosechasetas Que no Que no hace ninguna falta Que tenga yo un jardín ¿Sabes? Vale Con esto podemos desenterrar tesoro Vale Ya sabemos que ahí hay un tío Que está En plan Atrapado No podemos bajar Ni él puede subir Pero que ahí abajo Hay como una especie de casa Molaría llegar hasta él Pero para eso Necesitaríamos primero Unas escaleras ¿Qué has encontrado? Una cápsula Vamos a abrirla A ver qué tiene Tendrá un muñeco Vale Vámonos A nuestra casa Ir a casa Yo sola Adiós Ya estamos aquí Vamos a ver Vamos a dar un repaso A nuestras plantitas Contratar jardinero No Vale De momento nada Vamos a divertirnos un poco ¿En qué momento he perdido? No sé En qué momento he perdido fondos Creo que ha sido Porque en algún momento Aquí no hay facturas O sea No hay facturas Es una casa que está muerta ¿Sabes? Esta tele va a pilas Mira cómo está Vale Ha comido algo Ah no Lo que ha comido es Vale Creo que en algún momento Ha intentado ir a cocinar Algo A la parrilla Y yo se lo he cancelado Pero yo había gastado el dinero Así que Le vamos a poner el dinero otra vez Porque No lo ha gastado en nada Lo único que ha hecho ha sido comer Champiñones Y más champiñones Y setas Y tal Vale Comer cebollas Para que te suba un poquito el hambre Vale Le sube poquísimo Por favor Está lleno de arañas Está lleno de esto Está asqueroso Bueno Lo vamos a dejar que vea la tele Lo vamos a dejar aquí Este capitulín Han pasado bastantes cosas Nos hemos separado de Dani Y hemos encontrado Un tío metido En una piscina vacía Pero que dentro hay Una Una puerta A saber dónde lleva eso Que no lo puedo poner Claro que puedo ponerlo BB.moveobjectson Hombre No voy a poder Habéis visto eso ¿No? Y si no Ahora lo vais a ver Está ahí Está ahí No quiero que entre Así que Nos hemos encerrado en casa Y bueno Ya veremos Si podemos llegar A hablar con ese tío Si encontramos unas escaleras Me imagino Que Si hay escaleras Que podamos conseguir Están aquí Pero eso es súper Súper peligroso Así que bueno Dejadme en los comentarios Si queréis Que en el siguiente episodio Nos vayamos a la fábrica Abandonada Para intentar encontrar Las escaleras Para sacar a ese tío De ahí Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Por mi parte Eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!